Estamos desde Miami, Florida, en la pequeña Habana. Estamos con el presidente de la organización, Francisco Morazán. Orlando, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Cuéntenos qué está haciendo hoy en día para la organización Francisco Morazán, para todos los migrantes que viven aquí en la Florida. Nuestra gente en Honduras quiere saber cómo está la situación de los migrantes con el TPS aquí en Miami. Bueno, por lo menos ahorita está renovado el permiso de trabajo hasta el 2025, pero estamos preocupados con la situación de estos dos candidatos que tenemos, que los dos no hay mejora para el migrantes que no tiene un estatus migratorio, pero no sabemos qué va a pasar con el TPS porque Donald Trump la vez pasada lo había suspendido. Y ahorita Biden lo instaló de nuevo, pero estamos preocupados en ese concepto porque las autoridades hondureñas no han hecho ningún trabajo para poder apoyar al inmigrante que tiene un estatus migratorio, que ya por ley, aquí, nosotros tenemos derecho no solo a la residencia, sino que a la ciudadanía. Mi pregunta sería, si usted tuviera papeles en estos momentos, ¿por quién votaría? Yo sé que es una pregunta bien directa y precisa porque los dos candidatos, Kamala Harris y Donald Trump, son anti-migrantes. Uno de ellos dice que sí y otro dice que no, pero la situación que se está dando va a ser complicada para todos los migrantes. Bueno, en primer lugar, la organización en sí no tiene compromiso con ningún partido político, pero en lo personal está bien complicado porque, digamos, hay muchos que somos republicanos, que nos gusta el partido republicano porque no nos gusta el comunismo, pero en vista de que Donald Trump, el mensaje que él le da a la comunidad de inmigrantes, es muy pesado, de que va a haber deportaciones masivas para, no solo para Honduras, entonces es bien alarmante la situación, que hay muchos que se van a obtener de no dar el voto por el partido republicano. Y si es por Kamala Harris, pues, según los mensajes de Kamala, pues también está diciendo que va a ponerle ella muy dura con el emigrante y que primero va a ser la, está bien que cierre la frontera, ¿verdad? Pero por lo menos el que ya está aquí, que le voy a aclarar bien la situación, que hay muchas personas que cuando el huracán Miss, que todo el hondureño que llegó aquí a Estados Unidos, muchos se quedaron fuera de llegar al TPS porque no consiguieron los requisitos que estaban pidiendo para hacer las aplicaciones. Desde entonces hay emigrantes aquí del huracán Miss que no pudieron entrar al TPS y están emigrantes sin papeles en un estado migratorio. Bueno, ¿por quién votaría? Ahí fue, pero bueno, está bien complicado. Tendríamos que rifarlo con Donald Trump porque la situación que estamos viviendo ahorita aquí en Estados Unidos está bien complicado. Cuando a este país le pega gripe a los países de Centroamérica y Sudamérica, le pega diarrense. Así es. Es bien complicado. Bueno, seguimos para todos ustedes desde Miami, Florida. Gerardo Núñez. Gracias. 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 Gracias.